Música Bueno gente de Flamengo, estoy aquí con Camilo Lozada, él es el chef de Parque Safari, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, bienvenidos a Parque Safari, vamos a hacer el reto Safari. Para hacer este reto hay que tener dos cosas, todos los ingredientes y demasiada hambre. Música Yo les cuento, vamos a usar entre pan, lechuga, tomate, anillos de cebolla, pepinillos, cebolla caramelizada y queso, vamos a usar 900 gramos de alimentos. La carne nos pesa un kilo entero y el acompañamiento que son las papas pesan 100 gramos. Esto nos van a dar dos kilos de comida. Vamos a, mira, vamos a disponer acá la lechuga. Y los tomates. Vamos a poner el kilo de carne sobre la parrilla y más o menos en 30 minutos, a los 15 minutos vamos a venir a verlo como está y lo miramos. Y otros 15 minutos y en ese momento ya está listo para armar la hamburguesa gigante. Bueno, tenemos ahorita la carne ya en el punto que debe estar, que permanezca a veces con sus jugos, pero pues tenga una textura rica para comerse. Antes se acuerdan que habíamos dejado listo lechuga, tomate, ahora sí, mostramos la carne, la pequeña carnecita. Y arrancamos, le dejamos esto acá a un lado, con los quesos. Acá pues le vamos a poner 8 o 10 tajadas de queso. Después vamos con cebollas caramelizadas. Esto es una delicia. Que le dan un toque dulce que acompaña a la carne muy, muy sabrosa. Y de todas formas humecta la comida. Mira, también pepinillos agridulces. Ponemos 4 anillitos. Que le dan el saborcito amargo a la mezcla. Y en ese momento cerramos con la tapa del pan de hamburguesa. Vamos a ponerle un poco de papa. Que son exactamente 100 gramos. Lo cual nos da los 2 kilos exactos. Queda listo el reto safari. Para ver quién logra comerse esa hamburguesita.